Como ayer para olvidarte, si todo el tiempo estás aquí Hoy te veo arreglada, porque ya no queda nada Y mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza, tu recuerdo, tu sonrisa Y encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Y encima su amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy te veo arreglada y me bajas la mirada Porque ya no queda nada Y encima su amor se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza, tu recuerdo, tu sonrisa Y tu voz que me acaricia La miro a los ojos se reflejan en ti Y mi nuevo amor cada día se parece más a ti Y encima su amor se parece más a ti Cómo hacer para olvidarte Lo que hago es recordarte todo el tiempo De corazón, Samir La miro a los ojos se parece más a ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Se parece más a ti Hoy beso su boca, ella que me provoca Se parece más a ti Y encima mi nuevo amor Se parece más a ti Samir, Samir, Samir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!